14 de octubre de 1989 Estamos en casa de Ricardo Lozoya Preparándonos para ir... ¿A dónde es Ricardo? A la quinceañera de Cristi ¿A la quinceañera de Cristi? Sí Pues estaría tratando de ponerse la corbata Ahí, haciendo sin manos ¿Quién viene? Aquí muy galán en los tipos Voy a hacerme el ludo más chico, Juan Ya se va Ricardo Ahorita seguimos grabando, ok La más guapa Di, hola, de todos mis amigos Está Ricardo tirando crema Un close-up para Ricardo Un super close-up Espérate, deja que se enfoque en la cámara Hoy está batallando porque... Ah, ya me agarró Ya, ya te agarró Ya, ya te agarró ¿Sabes por qué no te puede enfocar? Por la luz de... estaba reflejando Ya cuando quieras grabar ¿Me estás grabando, verdad? ¿Yo? En estos momentos... A ver... ¿En Carlos Lozoya? ¿Ricky? Esta es una vista de cuerpo entero, eh No, de cuerpo entero no te... no te sale la cara Hazte para atrás No, el... 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 el enfoque Lo puedes hacer hasta atrás Bueno, se te ve la cara, Jorge Entonces, ¿hasta atrás? Ajá, ya no se mueve para atrás Ya, entonces ya es todo lo que puedo Pero ahí va a estar Ricardo, ven, ándale ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ya, 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 mañana. Ricardo. Hola. ¿Qué día es hoy? Saluden. Gene Susie from McCain, Texas. Tom Pobresky from Milwaukee, Wisconsin. As they take off in their own big shot. Sponsored by your pedestal. Gene Susie. Marine. That's okay. I'm with you. The dog. So, that's fine. And you know a little bit of a horse. Yes. No, no, no. No, no. No, no. No, that's fine. Last week, it's a very dirty deal. No, 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 no. Detach on signal from Commander Moneymaker to set up for the first of their opposing maneuvers. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ricardo ya se vio. Otra vez. Otra vez. 597 mil bales. Te tengo. Di algo, Oscar. Acuérdame de ustedes allá cuando atropeé un camión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? acuérdame de ustedes allá cuando atropeé un camión.